Si hay algo que todos los humanos necesitamos es dormir, algunos casi todo el día como los recién nacidos y la cantidad de horas requerida va bajando a medida que envejecemos. Pero ¿cuántas horas necesitamos dormir al día? No hay receta que diga que todas las personas de cierta edad deban dormir obligatoriamente cierta cantidad de horas, ya que todos somos diferentes. Pero sí existen pautas. Las recomendaciones médicas según la edad es recién nacido de 0 a 2 meses, alrededor de 18 horas repartidas en varias etapas. Bebés de 3 a 11 meses, entre 14 y 15 horas. Hay dos siestas al menos. Niños pequeños de 1 a 3 años, entre 12 y 14 horas con una siesta. Niños preescolares de 3 a 5 años, entre 11 y 13 horas. Pueden requerir o no una siesta. Niños de primaria de 5 a 10 años, entre 10 y 11 horas. Adolescentes entre 11 y 17 años, entre 8.5 y 9.5 horas. Adultos de 7 a 9 horas. Si bien las pautas médicas son estas, la realidad, sobre todo después de la infancia, es muy diferente. Hay gente que se las arregla con menos de lo mínimo y otros que andan como zombies pese a dormir 10 horas. Amigos de Plano Informativo, es importante que nuestro cuerpo descanse la misma cantidad de horas. De lo contrario, estaremos afectando nuestro rendimiento y aumentando el estrés. Yo soy Daniela de Silo. Les recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y se suscriban a este canal de YouTube.